Música Aquel abril de 1961, un nuevo procedimiento para identificar a las calles de la ciudad todavía resultaba poco familiar para los cienfogueros, a pesar de que hacía poco más de un año que así lo habían dispuesto las autoridades municipales. La tradición se resistía a renunciar a un sistema de rotulación vigente desde hacía más de un siglo que combinaba el nombre de las calles con el número de las casas. Según aquel método, en una misma vía los dígitos que identificaban a las viviendas se sucedían en pares por una acera y en nones por la otra. Y así se mantuvo hasta inicios de la década del 60 de la pasada centuria cuando se hizo firme una decisión gubernamental que venía como anillo al dedo a la cuadriculada estructura de la urbe. A partir de las nuevas disposiciones, a las avenidas corresponderían números pares y a las calles nones. Su enumeración se haría en sentido ascendente de sur a norte y de oeste a este, respectivamente. En tanto, de los cuatro dígitos que marcarían cada casa, los dos primeros siempre indicarían la entrecalla anterior. Así de sencillo y así de funcional. Pero su asimilación por parte de los sinfuegueros fue, no obstante, gradual y con cierta reticencia en algunos casos. Bastaba ver la publicidad en las páginas de los periódicos locales para darse cuenta de cuán fuerte era aún la costumbre. Los anuncios se debatían a veces entre nombres y cifras para una dirección. Nada extraña entonces la iniciativa del diario La Correspondencia, que desde hace un año, espaciadamente y a diario en sus ediciones de abril, incluidos los días de contingencia informativa por los sucesos de Playa Girón, mantuvo en página interior un aviso en que pedía a los suscriptores del periódico que actualizaran sus direcciones a partir de los cambios aplicados en ellas. El órgano de prensa reconocía que tal proceder ayudaría a brindar un mejor servicio a los abonados. Fue este un intento más para tratar de conciliar a los sinfuegueros con la nueva nomenclatura de sus calles en aquel abril de 1961. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!